¿Qué ha sido la reunión de Canarias? Muy positiva. Y las conclusiones de la misma, pues concluyente y contundente, ¿no? La primera, que vamos a exigir la máxima celeridad a ENA para que apruebe nuevos procedimientos de aproximación. Es muy importante porque el aeropuerto, cambiando el procedimiento, pues va a ganar en operatividad. En segundo lugar, otra cuestión que es urgente, y vamos así a demandarlo, es que en la cabecera 21, que tiene las dificultades de la proximidad de las dos montañas, pues que se instale con carácter urgente un sistema de aproximación que garantice la plena operatividad de esa cabecera de pista que está prevista para cuando no es operativa la pista del mar, pero que es necesario que tenga las máximas condiciones tecnológicas para garantizar que no se abortan aproximaciones por esa cabecera. Y en tercer lugar, es necesario conocer de forma clara y precisa, lo más urgente posible, cuál es el criterio de ENA con respecto a la ampliación de pistas que se ha planteado desde Lanzarote. Muy importante conocer cuál es su criterio, si está en la dirección correcta, por si no, el trabajar en otras alternativas. Por lo tanto, estos tres puntos, vamos a trasladarlo al Ministerio del Fomento, vamos a trasladarlo al Gobierno de España, vamos a trasladarlo a ENA y ya les avanzo que el Gobierno de Canarias, en su sesión del próximo jueves, adoptará un acuerdo en esta línea de apoyo a estas tres conclusiones alcanzadas en esta reunión llevada a cabo en la mañana de hoy aquí en Lanzarote. La ENA en este momento, objetivamente, ha hecho un gran esfuerzo en la isla de Fuerteventura, que es un aeropuerto muy importante, en la isla de La Palma, que es un aeropuerto muy importante, trabaja en el aeropuerto del sur de la Orife, en Gando, y aquí en Lanzarote, pues si miramos para detrás, no la hemos dejado trabajar. En el plan director del aeropuerto anterior, pues no se aprobó, por falta de consenso, en la isla de Lanzarote, infraestructuras que tendrían que garantizar la plena operatividad del aeropuerto, tanto desde el punto de vista de las terminales, como desde el punto de vista de las pistas. Y hay que aprender de los errores. No se pueden cometer los mismos errores del pasado. Tenemos que mirar para adelante y tenemos que buscar consenso en la isla. Y se dice muy claro, pero el consenso quiere decir también toma decisiones. Afortunadamente, en este momento, el Cabildo tiene una dirección, él sabe que hay que tomar decisiones, porque es que si no, se pierde el carro de las oportunidades. Y ahora mismo vamos a poner a ENA en una situación importante, que tiene que tomar decisiones en favor del aeropuerto de Lanzarote, porque se las estamos exigiendo y porque estamos de acuerdo aquí. No le va a valer el que haya difusión de mensajes. No, no. Esto es urgente para Lanzarote y se lo vamos a exigir. Ahora, de aquí para detrás no le podemos culpar de nada, porque es que somos nosotros mismos los que hemos puesto muchos obstáculos al desarrollo del aeropuerto. Estamos en un nuevo tiempo, las cosas que hay que hacer están identificadas y, por lo tanto, es el tiempo del trabajo. No de la queja, sino del trabajo. Trabajo y de generar confianza de que Lanzarote va a tener un aeropuerto plenamente operativo. Es muy importante este mensaje, que la isla de Lanzarote tiene y va a tener un aeropuerto plenamente operativo. Es lo más importante. Miren, el desarrollo social y económico de una isla depende especialmente de que su puerta de entrada y salida funcione. Y la puerta de entrada y salida es el aeropuerto. También el puerto, pero especialmente el aeropuerto. Y, por lo tanto, en un periodo donde estamos mejorando la llegada de turistas a Canarias, debido a algunas medidas que son muy importantes, como la bonificación de las tasas aéreas que hemos logrado, no puede ser que tengamos obstáculos debido a algunas limitaciones del aeropuerto. Desde luego, el nuevo sistema de aproximación necesario, el que cumpla con los requisitos tecnológicos más modernos, para tener plenamente operativa esta pista que se utiliza poco, pero que cuando se utiliza, aunque se utilice poco, cuando requiere de su uso es porque es imprescindible, porque no está funcionando la pista que da el mar. Entonces, esto en este momento va a ser un objetivo estratégico y lo pelearemos hasta conseguirlo. Vamos a pedirle a ENA que utilice un procedimiento excepcional que está contemplado en todo el sistema de navegación aérea internacional. Es un procedimiento abreviado que permite reducir los plazos. Vamos a, debido a que es necesario generar esa confianza en los operadores que usan el aeropuerto, a que utilice este procedimiento excepcional. De la reunión, lo importante es lo siguiente, es que coincide el planteamiento de ayuntamientos, el del Cabildo, del gobierno de Canarias, de una empresa que la ha contratado al gobierno de Canarias, también para identificar cuáles son los puntos donde tenemos que centrarnos, pero esto coincide, que es lo importante, con lo que han planteado la representación de los operadores, es decir, de las distintas compañías aéreas. Ha estado presente un piloto también de una de las compañías aéreas, aparte de la representante de todas ellas. Y todos coincidimos, todos, absolutamente todos, que esos son los tres puntos, las conclusiones, procedimiento, sistema de aproximación moderno por la cabecera 21 y conocer el criterio urgentemente de AENA con respecto a la ampliación de la pista, que esos son los tres puntos en los que tenemos que concentrar la reunión. Tengan en cuenta que están también los representantes de las organizaciones empresariales, de la asociación turística, de la Cámara de Comercio, y todos aún estamos de acuerdo al 100% que estos son los tres puntos en los que tenemos que centrarse. Lo que se saca en claro es que el gobierno de Canarias, con su presencia hoy aquí y con el anuncio que hacía de elevar a Consejo de Gobierno las conclusiones que aquí hoy se han alcanzado, pues demuestran que efectivamente se coloca como una prioridad en la agenda política de la comunidad autónoma, que era lo que las patronales y los sectores sociales, económicos y políticos de la isla demandábamos en relación con el problema suscitado en el aeropuerto de Lanzarote. Yo no quiero adelantar la concreción de los acuerdos porque básicamente se sintetizan en acelerar los trámites que faltan para el cambio de maniobra que prevé AENA ya por el mes de abril. Eso se entiende que es demasiado tarde para las previsiones de las compañías aéreas y que el gobierno medie para que se acelere este proceso. Por una parte, por otra parte que se coloque en la cabecera 21, que es la norte, que se usa poco, pero que es la que ha generado los problemas, los sistemas técnicos de aproximación precisos, parece ser que hay unos sistemas novedosos vía satélite que darían una operatividad cercana al 100% a esa pista, incluso en condiciones adversas, y por supuesto que no vamos a renunciar, que AENA defina de una vez por todas si ese estudio de impacto medioambiental aconseja o no la ampliación de la pista hacia el mar para en caso de que así sea se acometa también con prontitud y si no que se estudie otra alternativa. Será elevado a acuerdo de consejos de gobierno para que se refleje como una reivindicación formal del gobierno de la comunidad autónoma ante el Estado, que es en definitiva del Ministerio de Fomento e Independencia. Yo no puedo confirmar esos extremos. Sí decía ayer que esa es una noticia positiva para la isla de Lanzarote, por supuesto que compartimos con el alcalde de San Bartolomé que se hagan los estudios de impactos acústicos pertinentes y en su caso se hagan, si así proceden las inversiones de insonorización que procedan en las viviendas afectadas, pero hoy sí se aclaraban algunas cuestiones como que en horario nocturno se podrían hacer las operaciones tanto de aterrizaje como de despegue, fundamentalmente hacia el mar, casi todas, con una maniobra específica que evitaría en gran parte los ruidos y también se ha aclarado que en horario de mañana no se produce ningún adelanto en la apertura, ni en aterrizajes, ni en despegue, cosa que había creado cierta confusión también en la opinión pública. El aeropuerto abrirá todos los días hasta las 2 de la mañana. Es verdad que en principio solo hay previsiones de petición de una compañía aérea para dos días a la semana, pero en cuanto esté abierto es posible que ello suponga la disponibilidad aeropuertaria tanto para aterrizaje como para despegues de otras compañías aéreas en ese horario insistiendo en que el propio director aclaraba hoy que es posible en horarios nocturnos cuando los alicios bajan maniobras específicas para que tanto el aterrizaje como el despegue sea orientado hacia el mar y por lo tanto se minimice el impacto acústico sobre las poblaciones avedañas. El Cabildo yo creo que siempre ha mostrado inquietud, este y los anteriores grupos de gobierno. En el mes de noviembre yo trasladaba esta inquietud al presidente de AENA y contestaba en el mes de diciembre con una carta que no solo no oculté sino que mostré en la pasada reunión ante los representantes de las padronales turísticas hoy aquí presentes que pueden corroborar esa información que le estoy diciendo en la que AENA no daba respuesta a esta problemática, minimizaba el impacto del cambio de maniobra por cuanto hasta entonces solo se habían producido cuatro cancelaciones, respondieron a finales de noviembre. Después de entonces cuando se suscita esta problemática por lo tanto solo puedo responder a la acusación de ocultación por parte del Partido Socialista que es una absoluta falsedad. Bueno, que yo sepa lo que se ha podido es sustitución en el caso de Iberia por Vueli, no es que deje de operar, sino que se sustituye por otra. Es verdad que el caso de EasyJet sí que nos preocupa, es el patronato de turismo en este caso es el competente, entiendo que sí que nos interesaremos por las razones y las posibilidades que hay de recuperar esas compañías aéreas. Yo creo que hay que relativizar las cosas, Lanzarote vive del turismo, el aeropuerto es una infraestructura básica para que esa industria sea competitiva y yo en lo que sí estoy de acuerdo y estoy seguro que los vecinos lo entenderán es que se hagan esos estudios de impacto, aún no sabemos realmente cuál va a ser, yo entiendo que con lo que hoy se ha puesto sobre la mesa y con esos despegues y aterrizajes hacia el mar en el horario nocturno en el que se va a producir la ampliación el impacto pueda ser mínimo y si no es así y AENA accede a insonorizar como ha hecho y desde luego que estamos en el mismo derecho que otros territorios del Estado español a que haga inversiones e insonorice las zonas más afectadas, entiendo que no existe ese riesgo. El plan director del aeropuerto no es competencia ni del gobierno de Canarias, ni del cabildo Lanzarote, ni de las patronales, nosotros no podemos aclarar eso, es verdad que AENA y su presidente en reiteradas ocasiones ha anunciado que estaba pendiente de ese estudio de impacto medioambiental que debió estar terminado a mediados de 2010, después a finales del 2010 y aún no lo sabemos, ese es el tercero de los acuerdos hoy alcanzados que se elevarán al Consejo de Gobierno y exigir a AENA que cuanto antes concluya el estudio de impacto medioambiental y por ende el plan director que ha de contemplar la solución que ese estudio arroje. La ampliación en hora local, porque ha habido varias horas que se han dado, es que se amplía de 12 de la noche a 2 de la mañana y bueno, como consecuencia que sabéis que ya había peticiones de hace tiempo y había determinados vuelos que a última hora del día se quedaban o sin entrar o no podían despegar y creemos que justamente con esas dos horas pues se consigue una mayor creatividad para que el aeropuerto esos vuelos que estaban teniendo problemas y además para que la última petición que ha habido con Ryanair de tener aviones basados en el aeropuerto pues también se pueda llevar a cabo. Hay dos partes, una es la parte que tiene AENA de los servicios propios que en ese caso nosotros hemos hecho el estudio y lo vamos a conseguir con el personal que tenemos y la segunda parte es las compañías que vayan a dar esos servicios se tendrán que adecuar en base a sus plantillas a ese horario y lo que tenéis que tener en cuenta también es que el aeropuerto el horario operativo es de 7 de la mañana a 2 de la mañana pero habrá que abrir los terminales previos para la facturación y para que los aparcamientos si todo pueda utilizarlo los pasajeros de forma que el avión pueda estar disponible para salir a las 7 de la mañana con lo cual prácticamente del orden de las 5 de la mañana el horario ya el aeropuerto tendría actividad y después de las 2 de la mañana aunque se cierre la pista a las 2 también habrá un margen de tiempo hasta 2 y media 3 menos cuarto que pueda los pasajeros abandonar el aeropuerto La programación de determinadas compañías como sabéis que tienen sus páginas web ya están tienen esa información y ya están vendiendo billetes para las horas de ampliación nosotros como sabéis la temporada aeronáutica empieza el 27 de marzo por eso el horario va desde esa fecha y tenemos abierta digamos nuestra programación para que cualquier compañía ya pueda en esas horas pedir los esplos correspondientes muchas veces se confunde el horario UTC que es la hora la Z que es la que llevan los aviones con el horario local como sabéis las compañías venden al pasajero en hora local que es lo importante porque es el horario que va a tener el aeropuerto abierto pero claro la compañía la operatividad y los pilotos utilizan la hora UTC que en determinada en la parte del año que es cambio de hora UTC porque nosotros aquí en Canarias en invierno en verano es la misma y en invierno es distinta a lo mejor ha habido una confusión por eso la información que tengo del plan directorio ya la hemos dado y ahora mismo he estado en la tramitación y creo también que se resolverá en breve no puedo dar una fecha el procedimiento solamente falta una tramitación oficial del Ministerio de Fomento que es la que lo aprueba y luego se tiene que tramitar para que en todas las cartas aeronáuticas que es la información pública de OACI que es la IP que todas las compañías lo tengan esa publicación normalmente son tres meses entonces habrá que ver ese plazo si se puede la tramitación nuestra desde luego no habrá sido pública pero sí que ha sido internamente a las compañías y a las empresas del aeropuerto se hizo de cualquier forma tenemos y se tiene hasta el 27 de marzo para que se pueda reprogramar y de cualquier forma hay tiempo suficiente para que la compañía y todas las empresas que trabajan en el aeropuerto puedan prepararse para esa fecha la maniobra se publicó tal y como se había estudiado y ahora ya se ha explicado que los problemas que ha habido pues se ha decidido cambiar esa maniobra simplemente la maniobra tenía unos requisitos de seguridad que se había plantado en su momento y ahora a petición de las compañías se ha vuelto a estudiar esa maniobra para mejorarla se haoncé la maniobra la maniobra la maniobra y ahora